Hoy desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote, todo mi día fue para ti. Te imaginé, abrazándome y me encontré, besándote, amanecer, soñándote, es un gran placer para mí. Nadie ha podido ni podrá tomar tu lugar. Eres mi chica ideal, a quien quiero querer, no pareces real, preciosa mujer, mi chica ideal de mi jardín a través, yo te quiero amar hasta envejecer. Eres mi chica ideal, a quien quiero querer, no pareces real, preciosa mujer, mi chica ideal de mi jardín a través, yo te quiero amar hasta envejecer. De ti me siento enamorado, 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 enamorado de ti, de ti, de ti. Si no, y no, yo. Eres la margarita que veré en embriagas, en tus besos, tu caricia, tu sonrisa, tu audiente mirada. De saber que hay comodidad cuando hay intimidad, tus manos se deslician suavemente en tu piel erizada. ¿Qué nos enteraría la gente si este cuarto hablaras? El momento de hacer el amor no nos importa nada, se me sale el hilo de demente, estilo de malvada y luego reposamos con los rostros en la misma moda. Yo enamorado, sí, enamorado, sí, tú ilusionado, sí, tú ilusionada. Un día conseguí lo que me faltaba, pretty girl y te encontraste con mí lo que tanto buscaba. Tú y yo no discutimos nunca, no, para nada, tú y yo no conocimos esa linda madrugada. De de allí tú me zumbaste la flechada, bajo un cielo fundido de estrellas y la luna asomada. Viniste y me dijiste que a nadie le creías nada, prefieres ya estar libre que con novio y amarrado. Luego a mí me conociste con la primera mirada, yo sabía que te amaría y ahora te amo más que nada. Tú enamorado, sí, tú enamorada, ilusionado, sí, tú ilusionada. Y yo conseguí lo que me faltaba. Eres mi chica ideal, a quien quiero querer, no pareces real, preciosa mujer. Mi chica ideal, de mi jardín a perder, yo te quiero amar hasta envejecer. Eres mi chica ideal, a quien quiero querer, no pareces real, preciosa mujer. Mi chica ideal, de mi jardín a perder, yo te quiero amar hasta envejecer. De ti me siento enamorado, de ti me siento enamorado, de ti me siento enamorado. De ti me siento enamorado, de ti me siento enamorado, de ti me siento enamorado. Eres mi chica ideal, de ti me siento enamorado, de ti me siento enamorado, de ti me siento enamorado. De ti me siento enamorado, de ti me siento enamorado.